Hola, bienvenidos a la interpretación simultánea en español de la charla Un resumen meteorológico de la política digital en Alemania, la interpretación es por Eagle y como el cometa y para más información visiten la cuenta C3Lingo en Twitter o la página web de C3Lingo y vamos a hablar con el jefe de NetzPolitik.org, aplausos del público Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del resumen meteorológico de la política digital tengo el problema que solo tengo 40 minutos para hablar de temas, no puedo hablar de muchos temas que también serían importantes lo nuevo respecto al año pasado es que tenemos un nuevo gobierno después de todas las discusiones de la coalición lo nuevo es, o lo viejo es, todavía no tenemos un ministro digital pero no nos serviría de nada tener un ministerio si tenemos a Gunther Oettinger que es el ministro europeo la buena noticia es que después de 13 años de Angela Merkel la política digital es un tema hay varios círculos de expertos y de trabajo ya no estamos, ya que se nos están perdiendo los ya hay un gabinete digital un think tank hay una tenemos muchos círculos de innovación, etcétera, etcétera varias comisiones esos son solo algunos los que han nombrado son solo algunos cosa que no está mal el problema es que nos falta coordinación la persona que se acaba de la coordinación es Dorote Bea que es la persona que se ocupa de la digitalización que se trata de la coordinación de la política digital en el gobierno y la comunicación hacia afuera ¿le molesta la protección de datos? y no sabe que tienen que ver los planes del bus con los datos y hay algo que dice ella de lo que quiere NETs de fuera nos tienen que prestar sus conocimientos sus conocimientos y sus facultades para el bien de todos querido gobierno sería muy fácil ¿por qué en vez de solo querido gobierno en vez de solo tratar con la industria ¿por qué no invitáis a personas de organizaciones de los civiles? porque si lo hacéis así también vienen nuestros nerds la agenda digital es en un momento de estrategia pero falta la estrategia no es ninguna novedad pero el gobierno ha conseguido ha presentado su estrategia de aplicación y eso lo tenemos que comentar con Netspolitik pero no empecé no pude hacerlo porque no sabía cómo empezar hay una mezcla de cosas personas de varios militares han sido invitados y eso es que hemos son cosas que hemos intentado hacer poco a poco pero se ve que pasan cosas pero sin una estrategia conjunta llegamos al tiempo empecemos por las cosas negativas está llegando una tormenta una broma general en los años que llevo haciendo política es la reforma de los de los derechos de de autor en los Estados Unidos dos puntos son difíciles el aplausos filtra y el la protección de datos datos acerca de los derechos de autor no puedo explicar cuál es la lógica no lo he entendido del todo la pregunta que nos nos planteamos es que podemos podemos poner links en nuestra página sin pagar dinero eso nadie nos lo puede decir exactamente un buen trabajo ha hecho especialmente Julia Reda con su con su equipo sin ella todo sería mucho peor aplausos del público pero especialmente el problema son los filtros de subida que son un peligro para la libertad de opinión porque sistemas automatizados tienen que decidir que se puede publicar y la pregunta es dónde está el control democrático para la pregunta qué es lo que se que es lo que es cogido por los filtros y que se puede mostrar de eso hablaremos más adelante la defensa de los derechos de actor en Alemania son intentamos exportarla a la EU y al final no funciona muy bien porque no está conforme con la EU y ahora ya lo dijimos hace dos años y ahora ya está en los medios y también tomamos camino jurídico sobre este tema y en una sesión importante del gabinete del gobierno hace cinco años para descubrir quién estaba en esa sesión de gabinete y que lo publiquen porque entonces el hermano del responsable Dietrich y nos van a dar la lista de los participantes pero no nos van a dar el protocolo porque dicen que ahí se podría leer quién quién decide cómo votar de los ministros y eso son datos que hay que defender pero nos van a dar al menos las listas de presencia pero lo que también es nuevo en el ministerio del interior había el Girls Day Día de la Mujer y eso es un pequeño problema vamos no solo eso la última coalición grande tiene ahora más derechos de supervisión que la de que cualquiera anterior y sabemos que los filtros de subir de upload pueden ser una parte principal de la infraestructura y ya lo son existen a nivel de la EU la discusión después del foro de EU internet ya lo dije hace tres años que había un foro en Hamburgo lo dije que había un encuentro entre las plataformas grandes y y grupos de la EU donde querían motivar a las plataformas implementar más cosas como filtros de subida y ahora lo hicieron de 20 plataformas que discutieron ahí 17 ya tienen algún tipo de filtro y ahora quieren hacer una reforma para para la lucha contra la propaganda del terror y nosotros creemos que eso es lo mismo que intentamos prevenir con Úrsula por entonces solo a nivel más alto y detrás de eso hay requerimientos de borrar datos de internet por parte del gobierno y donde hay la gente donde es la gente que se queja sobre esto a nadie le interesa eso es un problema de verdad y lo que Seehofer puso en marcha pero no quiere lo que no quiere hablar en la última reunión de los ministros del interior de la EU el ministro del interior de Austria dijo que internet es un un celebrador de la marca y que había que cerrar agujeros que ya deberían haber sido cerrados entonces que es la propaganda del terror es una buena pregunta que todavía no está respondida del todo pero este año hemos tenido un caso en el que por lo menos parte del espectro político estaba de acuerdo en que tenía que ver con el terror y el teatro con el bosque de Hambaja voces dentro del reguero del gobierno que decían que parecían que parecían las protestas ecológicas y estas son cosas que se van a filtrar de manera automática en el futuro entonces hemos averiguado cómo funcionará estos filtros el de Europol habrá de 50.000 esos que son huellas digitales que llegan a una base de datos de Europol entonces cómo es el control democrático de esto hemos hablado con la comisión europea que lo puso en marcha y ella dijo no sabemos y hablamos con Europol que es lo que son los que ponen los contenidos en la de hace vatos y ellos entonces ni idea en otras palabras tenemos una base de datos que va a poner en marcha estos filtros de subida y no hay ningún control democrático porque a nadie le interesa lo que está pasando lo que entra una vez probablemente se puede quedar por siempre ni siquiera se puede hablar sobre eso porque al subir las cosas se borran automáticamente y entonces no se sabe que algo existía el próximo tema a nivel europeo Europa es un tema bastante grande porque en este periodo de legislatura acaba en mayo así que muchas muchas cosas que se han propuesto están acabando de completarse antes de que empiece la busca de votantes y de esto hablamos ayer hacer un equivalente al cloudec de Estados Unidos en el que se pueden dar los datos de las personas cuando se lo pidan en 6 horas incluso teniendo que pagar hasta el 6% de sus ingresos globales lo que significa que en el futuro se puede si esto se acaba de hacer un cuerpo de seguridad húngaro llamar a un proveedor de internet alemán para decirle que le den los datos de un opositor húngaro y tenéis unas 6 horas para reaccionar entonces ¿cómo puede el proveedor ir a juicio si tiene que pagar hasta el 6% de sus ingresos? El problema es que esa ley que se está trabajando les da la posibilidad de actuar a los al Estado a un Estado dentro de otro Estado entonces este basta falsamente en que los metadatos son menos sentidos que los datos esa es la problemática general entonces se pueden pasar cosas sin pasar por juicio sin tener en cuenta la seguridad de las personas entonces como ya he dicho antes los proveedores o los proveedores de host están les están les están ofrecidos a los cuerpos de seguridad hablando del estado del troyano del estado hemos hablado mucho de ese tema ahora se llama TKU de fuente entonces tenemos el problema general con los troyanos del estado lo que nosotros entendemos como troyano del estado es decir un sistema complejo de mercados negros en los que se venden huecos de seguridad a personas que hacen software que intentan utilizar esos agujeros esto llega a los políticos como si fuera un teléfono que se cambia una tienda lo utilizas lo pones un ordenado ya funciona entonces tenemos que explicar de qué se trata porque sigue valiendo que en nombre de la seguridad se crea mucha más inseguridad y este es el camino incorrecto aplausos del público y sobre todo el troyano del estado es un ejemplo muy bueno de cómo un derecho de monitoreo puede comenzar y crecer cada vez más intentamos descubrir este año para qué se emplean esos troyanos del estado pero entonces dijimos terror o asesinato y al final resulta que normalmente se usaba para drogas yo creo que otra política de drogas ayuda mucho más que con el troyano del estado con el troyano del estado aplauso público sí dentro poco se podrá comprar en nuestra tienda los derechos de policía las leyes de policías han llegado aquí y han sido presentados el primer día de manera muy buena existen en casi todos los estados federales y lo nuevo es que ahora tienen el concepto de un peligro posible vamos un derecho de vigilar a una persona si posiblemente podría ser un peligro y en Baviera incluso se podría detener a alguien a tiempo definido en Baviera lo explicaron vamos con lógica de la CSU que más derechos para la policía lleva más derechos fundamentales eso era el ministro que dijo que el objetivo era un refuerzo de los derechos civiles pero eso no es verdad es una ampliación del sistema de control del estado pero las leyes de policía también tienen una ventaja grande por fin 10.000 personas salen a manifestaciones para quejarse sobre las leyes de policía así que las leyes de policía son una posibilidad de volver a movilizar a más grupos para derechos fundamentales civiles si bueno si hablamos sobre asociaciones nuevas las matrículas de coches tampoco análisis de matrículas de coches tampoco han funcionado no pueden analizarlas para evitar la polución de las ciudades eso no consiguieron evitarlo ahora la respuesta es más vigilancia así que ahora quieren escanear las matrículas de coches según matthias soya nuestro ministro de tráfico son la única manera de implementar una defensa contra la polución de las ciudades eso no es una infracción de derechos fundamentales eso es para evitar polución también existen otras soluciones como por ejemplo una una señal azul en el coche para mostrar para mostrar que está permitido usarlo sin tener que hacer fotos de las personas en el coche desde hace años parece que es medio aceptado como dice soya pero nadie habla de vigilancia nosotros sí eso es una cita de soya y el contesto aplausos esto es paso 2018 protetas contra la vigilancia por vídeo biométrico muchas fotos la vigilancia por vídeos desde punto de vista científico una tontería tenemos que hablar de la cuota de fallos bueno esta va a reducirse con el tiempo probablemente pero el punto es que se trata de una vigilancia en masa que lo que hace es poner en peligro nuestra libertad punto aplausos del público servidores alemanes que están bajo la ley alemana o se llevan a los Estados Unidos donde la NSA puede leerlos la pregunta es que tan seguro es esto cuando llega al punto que Alexa y los demás guarden todo por siempre porque es más cómodo para los usuarios y para Amazon estamos estamos ejercitando medios de vigilancia gracias a Alexa porque están en todas partes me reconocen en cualquier lugar da igual donde esté y si están formando una inteligencia artificial porque están en todas partes cuando ya no podemos salir del mundo de Alexa o de Google porque ya están también ejercitados para reconocernos que nos reconocen por todas partes y sobre todo que podría pasar que podría ir mal hace poco alguien solicitó sus datos sobre Amazon y recogió datos de una Alexa de otra persona el reto es inteligencia artificial y comandos lingüísticos vienen hacia nosotros pero la pregunta es cómo podemos hacerlo sin que sea un peligro eso es lo que me gustaría saber además de la protección de datos se puede aprender mucho Mark Zuckerberg también ha cerrado tapado su cámara y su micrófono llegando al próximo tema el debate de los bots ya lo vimos en la charla de Constance y Ingo el debate acerca de la desinformación y la información falsa eso es el pequeño más pequeño aquí se habla como del tema de los troyanos en que los políticos tienen unas ideas muy poco realísticas por un lado se trata de trolls rusos o de inteligencias artificiales en forma de robots con las que se puede comunicar como por ejemplo el servicio de clientes que es otro debate pero hay que preguntar a los políticos de qué hablan exactamente para entender a dónde van lo que está claro es que si se habla con una inteligencia artificial hay que tener transparencia pero la transparencia también la necesitamos en acerca de análisis científicos que nos dan datos que nos dan miedo pero sin saber muy bien de qué están hablando porque además es común que por ejemplo se defina una cuenta de twitter como si fuera un robot y se trata de las cuentas de twitter que escriben más de 50 tuits al día y hoy en día hay personas que llegan a más de 50 tuits al día sin ser robots por eso hay gente que intenta imponer que se tenga que decir el nombre real de las personas de internet el debate este año era Cambridge Analytica y Facebook y era un poco raro no era la primera discusión sobre Facebook ha habido varios escándalos de datos en Facebook este año pero no tardó mucho y Facebook sacó de repente funciones nuevas y otra vez todo cambiaba Cambridge Analytica todavía seguía y llevó a diferentes preguntas a la empresa pero lo que muestra es que Cambridge Analytica es solo la punta del iceberg y es solo una de las millones de empresas que han trabajado de manera parecida para emplear los datos para manipular a las personas y enhorabuena a las personas que por protesta cambiaron a Instagram y Whatsapp pero esto nos lleva al próximo debate cómo tratamos con el monopolio de poder de plataformas monopolísticas cómo podemos regularlas de manera de proteger derechos de consumidor romper quebrantar Facebook y Google es solo una de las maneras necesarias para romper con ese monopolio por ejemplo cuando Facebook compró Whatsapp Facebook prometió a la Comisión Europea de no usar los datos de Whatsapp y eso no lo creo yo así que tenemos que decidir cómo regulamos cómo reenforzamos los derechos de los usuarios ante estas empresas cómo creemos más libertad de prensa cómo reenforzamos descentralidad y competición y cómo podemos ayudar alternativas mejores para la protección de los derechos de datos privados en Myanmar en Nigeria en Nigeria en todos los lugares donde Facebook gana dinero y no se siente responsable para defender para proteger a la gente de información falsa ahí no se preocupa de nada y también Jacqueline Becker que nos explicó la política de moderación de contenido y la llevó a la tele la presentó en la tele 2018 también se vio que la ley de la ley de protección de datos falsos en internet también no sirvió de nada porque es demasiado complicada de usar y ahora vamos a fijarnos en qué leyes van a sacar en un futuro y vamos a llevar el tiempo un poco mejor los mensajes buenos para 2018 es que este año todas las casas en Alemania van a tener hasta 50 megabits por segundo en internet eso es lo que dijo en 2017 Angela Merkel quien no tiene 50 megabits por segundo mucha gente sube la mano o incluso en los nerds hay mucha gente sin internet incluso en Berlín Central hay gente que están contentas y solo tienen 16 megabits pero ahí también tenemos un ministro de tráfico que aquí está abriendo una torre de comunicación nueva una comuna pequeña en Brandenburgo ahora con red porque la empresa de telecomunicación alemana ha sido obligada para participar en un evento de relaciones públicas para él si bueno y a lo mejor vendrá 5G que eso va a resolver supuestamente todos esos problemas pero en 2020 tenemos todos gigabits a lo mejor y han prometido también unos cuantos mil millones para para que haya más infraestructura ya se han pagado varios millones de millones de euros para ello a personas que a consultantes especialmente personas que hacen bingo en powerpoint también hay un poco de avance en el tema de las ofertas de cero rating se ha habido un fallo de un juicio que dice que la oferta streaming de telecom no no está de acuerdo con la neutralidad de la ley de la ley y no se trata esas ofertas en general son ilegales se trata especialmente de las organizaciones que forman parte de las ofertas de cero rating e intentan ganar cosas y estoy hablando especialmente de ofertas públicas que trabajan con ellos avergonzaos ahora llegamos a una estrategia de inteligencia artificial especialmente los en el había científicos y algunos lobbyistas de la industria pero nadie de la sociedad civil lo que necesitamos lo que quizás vendría sería investigación para la anonimidad y para la privacidad por defecto otra cosa que fue importante fue el primer año en que muchas personas y empresas tenían algo que ver con protección de datos todavía nos han aclarado algunas cosas en detalle porque son compromisos complejos pero en teoría hay mejoras para las personas hay un principio en que se puede demandar hay incluso 4% de multas y las personas que ocupan en datos tienen que ver lo que va a pasar también podemos también se puede solicitar los datos y eso es algo que recomiendo hay una página que se ha desarrollado para hacerlo hay una persona que lo ha intentado alguien que esté intentando luchar contra Facebook entonces Facebook le está diciendo que tiene que ir a Irlanda a poner la demanda también Andrea ha dejado su cargo como encargada de la protección de datos ahora viene alguien que tiene más ambición lo que no es ningún problema pero hay una cosa que tenemos que solicitar hay muchos políticos que quieren que haya más personas en el que es un cuerpo de inteligencia y nosotros creemos que hay que doblar el personal de los cuerpos que se ocupan de datos muchos aplausos del público llegamos a la ley de privacidad del Estado Europeo han solicitado más privacidad pero no ha funcionado nuestro gobierno lo bloqueó entre otros una regulación de privacidad traía más cosas que no se prohibir privacidad por defecto por ejemplo en la navegación protección por cosas del Estado etcétera y vamos a discutir qué puntos tienen que traer innovación qué innovación nos trae si los usuarios no saben qué pasa entonces por eso necesitamos reglas contra el tracking transparente quizás viene el pacto digital o quizás no quién sabe viene como siempre 20 años demasiado tarde el pacto digital sigue siendo una cosa que solo es una inversión para empresas como Microsoft etcétera sabemos que los colegios con más infraestructura no sirven nada si los profesores no saben cómo usar la infraestructura así que necesitamos una estrategia para que se mejoren los materiales de clase digitales el chiste de todos los años iniciativas de red libre frayfunk sigue estando discutiendo en el parlamento y pues decimos gran coalición haz algo por fin porque frayfunk es una buena idea para mejorar la la diferencia de digitalización hay también muchos hay muchos proyectos faros uno de los mejores proyectos este año era el medimiento de bicicletas desarrollaron sensores que dieron a biciclistas en berlín que inspeccionaron la distancia a coches en diferentes pruebas porque los coches en teoría tienen que mantener un metro y medio de distancia y si no hay suficientes caminos de bicicleta y tenemos que conducir en carreteras de coches entonces tenemos que esperar que al menos lo intentasen pero no lo hacen y nos ponen en peligro como biciclistas y este proyecto muestra que también con proyectos de ciencias se pueden hacer cosas interesantes y también comenzar debates políticos sobre el trato de ciclistas en berlín y este modelo quieren expandirlo a otras ciudades uno de los mejores éxitos de este año era offnexetze.de eran los derechos las leyes del estado han sido publicadas antes bajo mano privada y ahora han sido publicadas abiertas gracias a la fundación de open knowledge simplemente han leído todo eso y lo han publicado en offnexetze.de y ahora la ministra de justicia ha dicho que van a publicarlo todo por sí mismos eso es un éxito grande aplauso al público pero eso solo debería ser un primer paso también las decisiones justiciales deberían ser abiertas hay también progreso en open access en alemania projectil intenta trabajar con tres con tres editoriales grandes para publicar ciencia abiertamente quien no lo sabe nosotros pagamos con nuestros impuestos financiamos investigación que después son publicadas en editoriales privadas y no no están abiertas a nuestro uso y ahora muchas universidades además están cerrando contratos malos nuevos y pero ya no quieren participar en editoriales cerradas que no quieren participar en este projectil necesitamos open access real pero al menos estamos de camino ahí el instituto Whitehouse ha sido convenciado un instituto que el gobierno quiere financiar que quiere investigar la digitalización en la sociedad a mí me parece bien y lo digo abiertamente pero me parece que esto ocurre 20 años demasiado tarde luego este año también hubo por primera vez una Pits & Boehm donde el movimiento de asuntos digitales y de medio ambiente han discutido durante tres años eso es algo muy bueno hicimos otras conferencias pero al menos los movimientos de medio ambiente ahora descubren que también tienen que ver con la digitalización y más o menos 80 humanos en Berlín participaron en la en la conferencia de NetsPolitik varias personas que vienen a hablar con nosotros gente de mi edad personas la mayoría de la gente hace cinco años la mayoría masculina ahora ya es más mujeres este año por suerte no tenemos problemas más de de descendencia en 2019 vamos a estar en Berlín y luego vamos a celebrar el cumpleaños de NetsPolitik punto org y ahora llegamos a las últimas cosas buenas por fin se ha ido Hans-Georg Maasen que era el antiguo jefe del un cuerpo de inteligencia interna nosotros nos hemos convertido en más gente y si queréis apoyarnos porque vivimos de que la gente nos apoye y que la gente nos regale dinero para poder tengamos una oferta para todos por ejemplo puedes mandarnos un SMS por cinco euros tenéis que mandar un SMS el 81190 y con el texto estilo SMS SMS mejor nos ayuda una ayuda continua nos creemos que el 2019 va a ser un año cansado duro tenemos que hablar con evidencia con propaganda terrorista y con una reforma de Estados Unidos tenemos tres temas muy importantes el gobierno está empezando a funcionar y el año que viene va a traer más leyes de control y están intentando crear más control y eso por eso luchad por vuestros derechos digitales disfrutad el Congreso y llegad bien a casa muchas gracias aplausos del público aplausos del público y tenemos aquí tenemos aquí Aufkleber y Jute Säcke ¿Quién el que hay porque estamos no en la de los eventos de todos los eventos un stand para hacer y pensamos que hacemos después de nuestros talks muchas gracias Marcos muchas gracias Marcos otra vez lo mismo si tenéis preguntas las preguntas están por todas partes ponedos detrás del micrófono los que tenéis que salir en silencio por favor para que podamos escuchar las preguntas en el internet la gente no se está segura si el fact-checking que hacen si te parece bien o mal y como lo juntas con los filtros de bloqueo en la EU nada yo no tengo nada que ver con Estados Unidos yo creo que es importante y está bien que haya un chequeo de datos democrático que haya instituciones también me parece bien en instituciones como Facebook no me parece bien que lo hagan algunas personas libres que no que Facebook lo hacen algunas personas sin dinero me parece mal que lo hagan que países como Nigeria o Myanmar en los que quieren ganar mucho dinero no se responsabilicen de que haya personas que se ocupen de ver que pasa con las noticias falsas en Facebook creo que tiene que hacer mucho más con las ¡Gracias! Una pregunta más de lo de antes. ¿Dónde ves el límite entre la responsabilidad de Facebook y dónde empieza la censura? Porque eso es una cosa difícil si Facebook se involucra en qué puede ser publicado y qué no. El problema es que no hay una regulación de dos maneras. Hay proveedores, entonces algo que no se puede responsabilizar legalmente y como medio no se puede relacionar legalmente. Entonces tenemos plataformas monopolísticas digitales que están en medio como Facebook y YouTube. Entonces son cosas que tenemos que regular de otra manera diferente porque sí que tienen una responsabilidad de alguna manera. Mark Zuckerberg ya decía que, por ejemplo, mi página ha hecho que la ha demandado. Así que necesitamos otras formas de regulación para solucionar el problema en corto, pero la respuesta es mucho más compleja. Un aplauso. ¡Gracias!